Trap Soul Este estilo de vida es caro Porque lo paga con tu vida O con tu libertad Lo composto Fumando pensando en lo que tiraron Las malas lo que se viraron Y ahora me mirando Y ahora los saludos hasta en la cima Y yo veo las mujeres y la ropa cara Y sigo en el joseo, eso nunca cambia Y antes se volaba, ándeme Y ahora los saludos hasta en la cima Y yo veo las mujeres y la ropa cara Yo sigo en el joseo, eso nunca cambia Las cosas cambian, la cadena me cuesta lo que vale una lancha Cada vez que me gardean lo mato en la cancha Tú con mi nombre en tu boca y tú no me alcanzas Y cuidao con los fríos que están velándote Que la puerta no te esconda, que están buscándote Ayer hablé con la muerte y está aceptándote Pasé por donde estí, la vida cobrándote, prepárate He visto un lado desde los días, me acuerdo cuando yo andaba a pie Hace un caballo por un saco de día, ahora la use mi saco de día Siempre pendiente pa' que no me dejen huir Y la déjame tener la mira Y ya he muerto, ya lo muertí Y a mi puta, ya lo muertí Me saco al ciego, no puedo ver No hay papeles, nunca chote Son los malotes, pero los dejan de día Con su baqueo o el cuartel de policía Y ahora los saludos hasta en la cima Y yo veo las mujeres y la ropa cara Y sigo en el museo, eso nunca cambia Y yo te hice burlándome Y ahora los saludos hasta en la cima Y yo veo las mujeres y la ropa cara Yo sigo en el museo, eso nunca cambia Y ya encendelo, regalo, alzame y metelo Veniendo a ver si mal estoy Fuck you bitch yo le digo a mi hora Y sigo trepando pero andalo Y la nave en tu cara más let her play Mundo el botón y le cambio el Ey, ellos me capen de drip Me miran de abajo, no llegan aquí Debajo del agua, menamos los que Tocamos completo, no es mamá el bebé Siempre en baja como en real jean Son tiendas que aguanta y una en el tiza Dicen que son de los míos pero no lo son No eres para mío, tú eres un guasón Cuando yo necesitaba tú no estabas ahí Y ahora no los veo de aquí Si no los veo, no los creo Siempre pendiente, me cuido los feos Desde chamaco siempre joseo Te digo un creyente y de los rato Muchos respuercos se dejan ver guerra Si me quieren joder, te doy un turno en nueva Say, ay, fam, fiancé, estamos bien Se van a las trapas de crack Como el perico con las de gata Solo más rápido que se va Lo tengo en la pareja Se lo fila Lo siento Lo siento Pero a tus putas te tengo Lo hago los kilos Sigo metiendo Por eso la food no me siga creciendo Yo sigo en el joseo, eso nunca cambia Yo sigo en el joseo, eso nunca cambia Yo sigo en el joseo, eso nunca cambia Tres en el joseo, eso nunca cambia Tres en el joseo, lo aunque te hace Tres en el joseo, yo sigo en el joseo El joseo, lo que te haces Se van a las darle, cruz Gracias.